Señoras y señores, seguimos nosotros con más en este aniversario número 35 y ahora está Milwaukee con nosotros, Ángel Navarro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, para regular para no presumir. Eso es todo. Oye, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Creo que sí, Montse. Mira, ahora venimos a traerle lo que viene siendo nuestra línea de puntas y brocas, que es una nueva línea que ya tiene pues varios años en el mercado, pero es nueva para nuestros colaboradores de Indar. Exactamente. Traemos lo que viene siendo ahora nuestra familia de Shockway, que es una línea más duradera, lo que vienen siendo puntas de impacto, brocas, para lo que vienen siendo atornilladores de poder, como el que tengo aquí para mostrarles ahorita. Mira, por ejemplo, para empezar rápido y sin tanto rollo, traemos lo que viene siendo la línea Shockway de Milwaukee, es una línea de durabilidad 10 veces más que lo que viene siendo una línea tradicional, que es la que mayormente todo mundo conoce. Ya que en este tenemos lo que vienen siendo nuevas tecnologías, en lo que vienen siendo nuestras puntas. Por ejemplo, te platico, aquí para mis amigos de cámara. Tenemos lo que vienen siendo diferentes tipos de adelaciones de metales en este tipo de punta, ya que viene siendo la punta, como te mencioné, 10 veces más durabilidad que una punta tradicional. La otra diferencia. ¿Qué materiales son, Ángel? Exactamente, no tenemos porque... O sea, son aleaciones que duran más. Sí, normalmente ya eso, pues ya es un dato que normalmente no conocemos, que es de... No, pero a lo que te refieres es eso, que el tipo de aleación que se maneja es mucho más durable. Es mucho más durable, sí, que la tradicional. La otra diferencia es este zanco que se ve un poquito más delgado en la parte del centro. Ese es otro tipo de aleación más delgado que viene siendo más flexible. Esto te ayuda a que normalmente lo que ocurre con este tipo de puntas es que cuando tú las utilizas y llegan a su torque máximo, truenan, se quebran, se parten a la mitad normalmente. Lo que te ayuda a este tipo de aleación que tiene la punta de Milwaukee es que al llegar a su punto de ruptura, lo que hace es que se flexiona y se regresa a su forma original. Eso te ayuda a que dure más tiempo, que es lo que le da más uso a la misma punta, ya que te rinde 10 veces más por ese tipo de tecnología que una punta tradicional que normalmente son rectas. Sí. No tienen flexibilidad, son muy rígidas y en cuanto llegan a un punto de torque muy fuerte, truenan. Ahí queda. Esta punta es a lo que te ayuda. La otra es lo que viene siendo el zanco mejorado hexagonal. Este viene mejorado, entonces normalmente tienen más, este es el juego tradicional que maneja las puntas, pero hay otras marcas que no vienen tan exactamente hechas como lo maneja la short weight de Milwaukee, que eso te ayuda a que tu equipo agarre mejor la punta y no se llegue a salir. Ok. En otro tipo de puntas que son fabricadas más al mercado, este, son más delgadas, no tienen exactamente la medida que es. O sea, por milímetros es más chica. Ok. La de Milwaukee, la punta short weight es exactamente la medida que es. Eso te ayuda, como te mencioné, a que la punta no llegue a salir inesperadamente del equipo. También traemos lo que viene siendo la nueva línea para Indar, que es la línea de brocas, igual con el zanco hexagonal de un cuarto, que es esta línea. Viene lo que viene siendo igual, una punta, lo que viene siendo igual con zanco hexagonal en un inserto para que puedas utilizarlo en llaves de impacto como esta o atornilladores de impacto. También este tipo de puntas, o perdón, de brocas, te dura cinco veces más que una broca tradicional, ya que este tipo de broca viene con lo que viene siendo un recubrimiento de titanio. Ese recubrimiento de titanio te ayuda a que haya menos sobrecalentamiento en el equipo, este, la broca se caliente menos, tenga más filo, dure más. Y te ayuda a lo que viene siendo a perforar más tipos de materiales, ya que puedes perforar PVC, este, sólidos, que son lo que vienen siendo PTRs, este, láminas delgadas, de calibre delgado, y maderas. Eso es lo que te ayuda a, a, el, perdón, el material que viene siendo recubrimiento de titanio. La otra ventaja que te da Milwaukee es que nuestra broca viene a lo que viene siendo con punta a 135 grados. Esa es una variación que tiene Milwaukee que no todo mundo la maneja en lo que viene siendo este mercado de brocas. El manejar la broca a un ángulo de 135 te ayuda a que, a la hora que perforas, entra más rápido, entra más fácil, tiene menos deslizamiento en el material, ya que cuando tú la utilizas normalmente se mueve, entonces te ayuda a ser más exacta a la hora de utilizarla. Lo que, la mayoría de las puntas que vienen, o brocas que vienen a 135 grados, son las que se utilizan para trabajos milimétricos como entornos, que son para taladros de banco y todo eso, pero Milwaukee utilizó esa tecnología para una broca tradicional, para que tengas menos juego a la hora de utilizarla, tengas un trabajo más limpio para tus clientes. Todo eso te ayuda a lo que viene siendo la línea de Milwaukee. Ok. ¿Vas a hacer alguna demostración, Ángel? Claro que sí, nos traemos para demostrarles lo que viene siendo la punta, también la broca y lo que viene siendo un socket de los que maneja Milwaukee. Milwaukee, normalmente los clientes ya han trabajado ese tipo de socket, ya los han tenido en Indal, ya los conocen. Aquí le llaman socket, la base donde va la broca. Este es el socket. Ok. Ah. Normalmente es... ¿Y ahí qué es lo que metes? Este es un adaptador, lo que viene siendo con la parte trasera o la parte que va al equipo, es hexagonal igual de un cuarto, la parte frontal viene en diferentes medidas, desde un cuarto... Ah, para poder poner tornillos y cosas así ya directamente. Exactamente, estas normalmente se usan lo que viene siendo para pijas, pija broca, tornillos, varias cosas. Normalmente son para sujeción así, vienen imantadas, igual las encuentran en diferentes medidas. Ah. Hay de un cuarto, tres octavos, siete dieciséis, cinco dieciséis, hay diferentes medidas. Muy bien. Vale. Igual entonces te muestro lo que viene siendo un poco nuestra línea. Igual, bueno, nuestros compañeros que son los que utilizan siempre protección antes que nada. Así es. Mira ahorita... ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita, Ángel? Ahorita te voy a enseñar lo que viene siendo la perforación con la broca, que es la que ya está puesta. No te vayas a llevar mi mesa, Ángel. No, claro que no. Mira. Esa perforación fue muy rápida. Lo que te comentaba es la ventaja que te da el recubrimiento de titanio. La broca no se sobrecalentamienta, no sale humo a la hora de perforar. O sea, normalmente cuando perforas madera, aunque sea este calibre que es muy chico, sale humo. Por eso es el calentamiento que generan las brocas tradicionales de óxido negro, que es normalmente las que nuestros clientes trabajan. Esta, digo, es una nueva línea. Igual la pueden utilizar tanto en lo que vienen siendo rotomartillos o taladros tradicionales, como lo que vienen siendo en llaves de impacto, como es esta. Oye, Ángel, ¿y vienen solamente así en juegos o también las venden individual? No, porque no. Milwaukee piensa en todo. Vienen individuales y vienen por juego. Por ejemplo, traemos el juego que es este y también se van a vender individuales. Vienen en blister unitarios para que los clientes puedan pedir. ¿De 10 piezas o cuántas vienen? No, el blister es unitario. Ah, una, una, una sola. El blister que cuelgas. Sí, una sola pieza. Sí, para que los puedan tener. ¿No importa la medida? ¿De todas las medidas van a manejar unitarios? Todas las medidas van a venir. Van a integrar, creo, principalmente las medidas más usuales. Un cuarto, tres octavos, cinco, dieciséis. Y las medidas que normalmente nuestros clientes buscan más. Sí. Te digo, vienen en un blister para que las puedan colgar y estén exhibidas a la vista de nuestros clientes. Mira, ya te mostré lo que viene siendo la broca. Ajá. Ahora te voy a mostrar lo que viene siendo el socket con la punta. Bien, vamos a verlo. Nos aseguramos que esté bien puesto nuestro socket y procedemos a hacer lo que viene siendo la... Mira, hasta la emoción se cayó aquí en ese carro. Mira, esa es la ventaja que te da un socket de impacto a uno tradicional como lo es de Milwaukee. Digo, si te fijas, la llave de impacto es muy fuerte. Por lo mismo, es un atornillador de impacto que lo que hace es golpear a la hora de funcionar. Es distinto que un taladro normal. Es muy distinto a un taladro normal. Lo que te ayuda a un atornillador de impacto con este sistema Shotway es que a la hora de que el equipo lo trabaje y golpea, no sufre ningún daño a nuestro socket. Normalmente hay gente que le pone otro tipo de socket, que son los tradicionales, para utilizarlos con taladro y se quebran. Ah. Porque no resisten la fuerza que ejerce un atornillador de impacto. Por eso esta línea Shotway de Milwaukee está diseñada especialmente para lo que vienen siendo llaves de impacto. Muy bien. ¿Qué más, Ángel? Antes de que... Alguna promoción buena me tienes que dar el día de hoy. Claro que sí. Mira, y normalmente esta sí es la que todo el mundo trabaja. Esta ya tiene mucho tiempo en Inda. Lo que viene siendo nuestra punta de PH2 de 2 pulgadas. La manejamos en varias medidas. Normalmente es la que se utiliza para todo tipo de pija, tornillo, chilillo, como le llamen. Sí. Esta ya creo que varios clientes la conocen, pero la traemos por quien se la haya pasado o no la haya visto en nuestro catálogo con Inda. Mira, es una punta que también viene imantada. Ay, sí. Toda nuestra línea de Milwaukee, que es Shotway, viene imantada. Eso ya te da una ventaja extra. Tanto. Esa es la línea de Shotway de Milwaukee. Es lo que te ayuda a la hora que el impacto hizo su fuerza, la misma punta absorbió el impacto. Una punta tradicional, al llegar a esa fuerza, con varios golpes de esos, truena. Ok. O se truena a la mitad. Entonces, la nueva punta de Shotway de Milwaukee es lo que te ayuda. Y absorbe ese golpe para que puedas seguirlo utilizando tu punta. Y esa es la garantía que te da Milwaukee de 10 veces más uso que una punta tradicional. Perfecto. Ángel, ¿qué nos vas a dar de promociones? Claro que sí, Montse. Mira, ahora, primeramente, como ese equipo que tienes ahí a un lado es este que tengo aquí utilizando yo. Es un equipo que viene taladro, atornillador, rotomartillo en este modelo. La llave de impacto, que es esta, bueno, atornillador de impacto. Dos baterías de 5 amperes, cargador, el estuche que tienes ahí. Y a la compra de ese equipo les vengo regalando lo que viene siendo la caja de herramientas que tienes ahí. Que parece un baúl. Exactamente. Ok. En la compra de este modelo, les regalamos esa. Igual pueden checar la promoción con su vendedor. Ya está ahorita en estos momentos para que estemos pasando, ya está de alta con sus respectivos vendedores para que lo chequen. Y ese descuentito de por allá, ese 10%. Esa parte. Para todos nuestros compañeros o amigos, clientes, traemos un 10% adicional en lo que vienen siendo nuestras cortadoras de 14 pulgadas de metales. Traemos lo que viene siendo la lijadora orbital, también con un 10% de descuento. Traemos lo que vienen siendo minis miradoras de 4 y media, también con un 10%. Pistolas de calor, también con un 10% de descuento. Y rotomartillos, varios modelos que son los participantes, creo que van a estar pasando aquí en nuestra pantalla. Los que salen son los que vienen con un 10% adicional. Perfectísimo. Ángel, ¿algo más que quieras agregar? Por mi parte sería todo, Monse. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de este 35 aniversario de India. Muchas gracias, más bien a ustedes por invitarnos. Gracias, nosotros seguimos con más, todavía tenemos muchos productos para ustedes.